El tema del día tiene que ver con que desde este lunes, 1 de junio, en Argentina cambia el calendario de vacunación contra la poliomelitis. De utilizarse la vacuna Sabin, comienza a utilizarse la vacuna Salk. La vacuna Sabin fue muy importante en nuestro país para erradicar el poliovirus salvaje. Desde 1984 justamente no se registran casos de esta enfermedad en el país. Se reemplaza a partir de hoy, 1 de junio de 2020, la vacuna Sabin, que era la tradicional vacuna en donde se colocaban dos gotitas. Se saca del esquema definitivamente solo en la Argentina. Es una resolución ministerial, 8.14.2020, se reemplaza por la IPB, que es la vacuna Sal. ¿Por qué se saca la Sabin de la Argentina? Porque el poliovirus salvaje, que era el virus que producía la poliomelitis, la famosa parálisis infantil, gracias a Dios en la Argentina ya no hay más. Solamente en el mundo está este poliovirus salvaje, que son en los países de Afganistán y en Pakistán. Por eso se reemplaza. Por la IPB, que es otra vacuna, que es la Sal, que es inyectable. Las dosis son comprendidas entre los dos meses de vida, los cuatro meses, seis meses y recién en los cinco años o seis añitos en el ingreso escolar. ¿Ya hay dosis? ¿Han llegado? Sí, sí, ya hay dosis. Ya estamos vacunando normalmente. Bueno, en este día todavía no hemos colocado ninguna, pero es una vacuna que ya se está utilizando. Más que se elimina, la Sabin se colocaba a los seis meses de edad y se repetía a los 18 meses y en los seis años. Entonces ya se eliminó. Ahí cambiamos por la... O sea, si se cambia de vacuna de las dos gotitas, ahora se coloca una inyectable. Gracias por ver el video.